¡Hola! ¿Cómo están? Este video es dedicado por un personaje que me gusta mucho a mí y a Sam Porque tienes un circulito en la nariz Y este ¿Cómo se llama? Aquí está mi perra porque ya soy Deadpool Y aquí está el Garritas, o sea Wolverine Ah, y anuncio que ya soy un gato Y anuncio importante Ya no voy a hacer un Mateo Vlogs Voy a ser Deadpool Yo voy a ser Santi Vlogs Wolverine ¡Ah, el sol! ¡Pega en la tela! Voy a matarlo tu perrita porque yo y perros y gatos peleamos No, pero... ¿Cuándo? Ahí vamos, ¿eh? Para que vean que soy Wolverine y el sol ¡Pega el sol! Yo ya descubrí que es un gato Wolverine Porque antes no sabíamos porque traía garras y como el casco de Batman Pero pensíamos que era Batman, pero es Wolverine Es un gato ¿Y cómo lo descubriste? Pues un día, en la noche, nos enseñaste videos de Wolverine y le hizo como un gato ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Pero... Espérate, me... Pero no sé Pero no sé qué es ¿Un gato o un perro? Porque también los perros caminan así Pero los perros no tienen garras Pero los perros no tienen garras Pero la Candy que está ahí, la perrita de Deadpool No sé qué le pasa al Deadpool Es muy juguetona Cuidado con tus espadas ¡A la bestia, Candy! Se quiere cortar con tu espada Las dejé para acomodarme como los ojos, pues Porque este proceso es como es de China Mateo, pues... ¡Ah! Mateo, bueno, ya que fue ahí, ya que es mi perra Ponte tu máscara, Santi Mateo, te ayudo A la bestia, Candy Ay, pero... Es tu ayudante, es que es tu ayudante Te quiere ayudar Ahí vamos para ponerlos la máscara de Cool Digo, de Wolverine Me está ayudando, eh Gato Oye, Santi, me está ayudando, eh Déjala Ok Hola, amigos El día de hoy... Ya grabamos eso De Wolverine A ver Una parte de Wolverine ¿Saben cómo la hacía así? Saltando de garrillo Ajá Y así La hacía una acrobacia muy difícil de Deadpool Pero... Yo puedo hacer esta A ver si no se me caen las espadas Hacemos... Hacemos otro video allá Cuando estemos en la sala Lo hacemos porque Tengo que hacerla La acrobacia en el sillón Ni modo que me dé un cocazo Porque es darle una marrometa De dos Y también Debemos que estarla ahí adentro Porque... A ver, ahí voy Necesito el sillón A ver, ahí voy Ni modo que den barrometas en las escaleras Y... Y... Haciendo barrometas Algunas ahí por... En las escaleras Y es... Y es... Y estés... Estando en la mesa Y... Y... Y bajo Y ya me corto Pero a ver, ¿cómo las hago al barril? Era... 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 Con la... Como un atache Oye, era... Así No me dices cuando ya... Ah, era así... Así... Voy a hacer una cobracia Que no se destina en la película ¡Uy! Pero es lo que yo puedo hacer Es que no... Es producción de China No es que se... ¡Las espadas! Mira Lo que yo puedo hacer De aco... Acro... Gracias A ver Esa me quita la máscara A ver Mi acrobagia Primero Porque es muy, muy, muy Difícil Ah Mira, mira Yo puedo hacer un truco Mira, Santi Este es mi truco Poder estirar la cara Esa es la mano Es Este Nada Oye, amigos No crean que nada Puedo hacer muchísimo Nada Puedo hacer Una marrometa En la escuela Me enseñaron Aira Que puedo hacer esta Como una marrometa Miren Miren, amigos Es una marrometa Tengo yo Y ahora voy yo Y ahora voy yo Y ahora voy yo Y ahora voy yo Ahora sí A ver A ver A que pelear Tierra Mis son mis espadas Que tal dice quebraron Y no me di cuenta No, también Como el YouTube ¿Verdad? Ok, vamos Vamos Vamos, carritas A pelear Hoy vamos a jugar Un ratito En lo que ustedes ven Pero 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 Estas espadas Cuando tengan espadas O piquitos Ténganse cuidado Porque Menos cuando Le ponen inyecciones Manos que son tan fuertes Cuidado Eso al final Cuidado en su bracito Porque Porque Donde le pese su amigo Se Les duele Como yo Ya bueno Pero En caso que tengan Juguetes así como este O las gorras Que son así Bueno De Wolverine Tengan cuidado Si no Se podrían picar un ojo O sea Como dijo Santi Si los han vacunado Si le pegas como ahí Le va a doler O sea Que le han vacunado Tan fuerte Tan fuerte O sea O sea A Santi A Santi Le acaban de poner tres Y la La última Era muy Dolorosa Y pues Este como se llama Lloré Pero Ya se me pasó La lloración Pero Pues Horrito Me pegó Mató como de aquí Y me dolió Por eso Tenganse cuidado Era Y otra cosa Si los van a vacunar Todavía no O les van a poner Las Las cuatro Yo tengo un truco Para que casi no duela Nada más Se va a sentir Un país Quieto y leve Nada más Cierren los ojos Respiren Y mantengan Los músculos Músculos Blandos Porque si los tienen Nerviosos O sea Duros No van a poder Poner la vacuna Y van a tener que Darle más fuerte Y va a doler Y para ti Así puedo ver Más el color Jugar Jugar Ya Si Ya que Jugar Pero Háganme caso Porque Donde les pongan Donde esté Donde vayan A Ir A inyectarse Tan fuerte Pero Mañana Si no Les huele Jueguen Con sus Espaditas Y todo Porque Imagínense Que Con su hermano Muy grande Con su Con su espada Como Como Mateo Esté aquí En el brazo Y Les huele O el brazo Que sea Entonces Hay que jugar Oye Santi Te ponieron Una inyección ¿Verdad? Ajá Muy fuerte Y de Como Te pusieron Trece ¿Verdad? Entonces Una era Para regenerarse Que también Pueden volver Ahí Y una Es para Sacar las garras De adamantium Entonces A mí me pusieron La vacuna De Regeneración A mí A mí también ¡Ya! Bueno Y hay que empezar A jugar ¡Gandy! Te voy a hacer Ya Ya Mira Comenzando Cualquier Que me ponga Este 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 O este Este Mira Mira A correr A correr Mirad con las espinas Mira A ver Yo voy a hacer Marrometita Dejo esto ¡Gandy! Voy a empezar ¡Gandy! ¡Amigo! Yo la volteé Esta Así ¡Grademe! Yo voy a hacer Marrometita ¡Uh! ¡Diga Mi marrometa! ¡Au! Vamos a entrenar A la candida Que salte A ver Bueno ya ¡Gandy! Con el vino Voy a hacer Una marrometita Pero es lo mismo Que hice No Pues qué chiste Tiene Bueno Es como si Nosotros jugáramos Y aparte Es un juego Y ya ¡Aaah! ¿A qué le moler La candida? No ¡Cardinola! 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 A ver ¡Cardinola! 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 ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá! ¡Tú aguacate! ¡Eres el rey De potasio! ¡Ven pa'cá! ¡Cardinola! ¡Aaah! Se la lleva Santi El chiste es atraparla ¡Café! ¡Ven! ¡Café! ¡Café ven! ¡Café! ¡Café! Ya después de jugar un buen rato con la kanji No les pude grabar mucho porque Bueno, no les pude grabar mucho pero Si nos divertimos un buen rato Si nos divertimos un buen rato Ya hice unas de mis tareas y aprovechando que mañana no hay clases, pues mañana hago la otra, ¿no? Y estoy botaneando algo muy rato y estoy botaneando algo muy rico Ya nos divertimos también y es pulpito con salecita y limón No les pude grabar mucho No les pude grabar mucho porque el caso es que apenas se le acabó la carga del celular y tuve que cargarlo y hasta ahorita está prendiendo Bueno, tiene 100 apenas Y este como se llama Aquí estamos ya de noche, ya Ya hicimos varias cosas, nos divertimos Y espero que les haya gustado este video Y adiós ¡Bye! Denle like y suscríbanse ¡Adiós! Y también